espiétalo güey, espiétalo dale, dale se va a aventar el rojo güey, no mames que? se va a aventar el rojo güey ese güey es más pedo güey no, se va a hacer otra mierda güey tu también vas para allá? si yo se güey no mames, se va a subir el frío güey va bien loco, se viene a ver ese grabando ya se, lo estoy grabando güey, a ver si te asienta o algo no mames, mi marido yo no se si no le pita no se tu fondo esta aqui güey un pollo todo lo que se mariquea por favor que tal ese güey me tiene asi ni quebra pita le güey no mames no, no voy a ir a chocar si no le pita el rojo asi es una juguera ni una juguera el peredo se le quedo viendo güey si me pita el rojo tu me pita la honra